En esa primera cita, ya después de ir para adelante, ya se quiere casar, llorar en el futuro. Ya está con el anillo listo, en la primera cita ya va a pedir matrimonio. En una primera cita, ¿qué prefieres? ¿Ser el que le gasta a la mujer? Decir, no, acá yo fresca, no te preocupes que yo gasto. O, se me olvidó la billetera, hombre. No, por esta vez gasta tú. ¿Qué haría tu personaje? No, en la primera Santiago gasta, en la segunda se le olvida la billetera, las garras, etc. Se le olvida la cita, se le olvida la cita. No, el gasta, el gasta, el gasta. Gasta más ahorca. Gasta, pero poquito. Gasta, pero poquito. Mafa, yo creo que no tienen ningún problema en invitar, pero le fascina que le inviten también, claramente. Mi personaje Tomás haría la mejor invitación al mejor restaurante. Compra el restaurante. Compra el restaurante, para, la recoge, escribe un libro, le pone el mejor artista esa noche, y mejor dicho, la toma. Yo creo que mi personaje en la primera cita gasta, porque es la única cita, es la única. Entonces, ya no hay más. ¿Tu personaje propone seguir la cita en el apartamento, vamos los dos, o se hace el difícil para una segunda? Ya sé que me vas a responder. Yo creería que mi personaje pone la cita en el apartamento. Yo creo, sí. No, mi personaje realmente, en esa primera cita, ya después de ahí para adelante, ya se quiere casar, llorar en el futuro. Ya está con el anillo listo, en la primera cita, ya para pedir matrimonio. Le pide perdón. Le pide perdón, ya. Me enamoré. Perdón, estoy enamorado. Te quieres casar conmigo, perdón. Mafe no tendría ningún problema en proponer la cita, en seguirla en la casa, pero asimismo en sacar a la persona en el bar, si no le parece, y muy de frente. O en decir, no, mira, es que estoy saliendo con otra persona, la verdad no me interesa, o sea, va súper de frente. Creo que Julián lo primero que hace es llamar a Mafe. Ella es la que decide. Yo no decido, sí es ella. Ella es la que decide, yo no decido. Santiago pone la cita, pero en la casa de Daniel, porque es pasada. Arma el suerte. Sebastián, en la primera cita, tu personaje habla solo de sus logros personales y yo hice, deshice, tal, o escucha, está atento con lo que le cuenta su pareja. Miguel, si este man habla, la caga. Entonces, prefiero no hablar, prefiero escuchar. No, Santiago diría que calladita se ve más bonita. No, yo creo que Mafe, si ve que el hombre es el único que habla todo el tiempo, se muere de la aburrición. Es como que los dos tengan una conversación. Tomás es el hombre perfecto para escuchar por horas a una mujer hablar bien calladita. Yo creo que mi personaje se adaptaría con tal de conseguir el objetivo, que ya sabemos cuál es, él se adaptaría. Si es una cita donde él tiene que deslumbrar. Camaleón. Exacto, exacto. Y si no, si escucharía también con tal de conseguir ese objetivo. Tu personaje es el que le dice a la mujer, no, tú eliges el lugar, tú eres la que manda, o yo ya tengo todo bajo control, vamos a tal lugar. Yo creo que Tomás, si le gusta escuchar, logra leer muy bien a la mujer dependiendo de lo que quiere y toma una decisión a partir de eso, siendo el mejor restaurante la que lo va a llevar. Pero definitivamente si la mujer dice algo a partir de eso, va a cambiar. Si no le gusta algo, probablemente la lleva a otro lado totalmente diferente y pide perdón. Juan, yo creo que sí, yo creo que la armaría todo el plan y la deslumbraría y digo, tengo todo preparado y tal, le haría una super, una supercita. Ya tenemos, pero leído tu personalidad. Natalia. Mafe podría proponer el lugar, dejar que el otro lo propusiera, pero si no le gusta y dice, ay no, ese no, vamos mejor a este. Yo creo que Julián le haría caso a Mafe. No, tampoco, tampoco. Julián tiene mucha personalidad. Julián decida en esta serie. Un hombre empoderado. Yo creo que yo estoy interpretando a Mafe. Ay no, Mafe soy yo. ¿Cómo si Mafe se enamora de Antonio? No, es que este man, de verdad que la mitad del cerebro es Mafe, o sea, termina una cita y la llama, hace lo que sea, la llama, o sea, ella es como el... Son hermanos del alma, o sea, se adoran. No, Santiago organiza todo. Ahora tengo una pregunta, ¿a ti qué te pasó en la primera cita? La entrevista no es para mí, pero en la próxima entrevista les respondo. Bueno muchachos, pues felicidades por Manes, por este producto hecho con amor, con mucho talento y con mucha calidad.